Yo quiero agradecer a toda esa gente, a los clientes que han llegado después que hubo el deslave, que no hubieron autoridades, que fueron a hacer nada, por ahí llegaron solo a tomarse las fotos, como es la gobernadora, llegó poco de fotos y todo con la central de riesgos, la gestión de riesgos, perdón, gestión de riesgos, tomarse fotos, fue todo lo que hicieron, hicieron algunas horitas por el lado de arriba, pero acá abajo donde está, Fogón Verde, Caballitas de Bambú, Juito y Cañalpazo y Playas de la Manila del Tío Juan, no toparon una piedra, lo que se dice, entonces yo quiero que a lo mejor ahora en Carnaval, a lo mejor de una manita, el provincial tampoco no ha llegado con ninguna máquina en este último deslave. El municipio, peor, o sea, fuimos a hablar, más pasamos tiempo, más salimos en las fotos, pero para nada, para nada, tuvimos una reunión inclusive en la playa del Tío Juan mismo, con todas las autoridades, pero fue de atrever a pasar el tiempo. Yo les pido y les ruego que nos den una mano, que hablan de turismo, que hablan de turismo, pero nada de eso nos dan una mano. Miren la parroquia Timbara, denominado Tío de la Caña de la Melcocha, cómo hacemos, cómo salgo a los eventos, yo he salido a todas las partes que me invitan, pero así mismo yo hubiera querido que me den una mano, pero eso nunca se ha dado. Creo que ahora que están en campaña, ni por campaña se han acercado a dar una mano, oiga, a algunos. Yo lo que me acuerdo que la contienda anterior, el chino Valleadares, en verdad, él sí nos ayudó, nos ayudó a hacer un encauzamiento, pero bueno, esta vez también ya le vamos a pedir que nos dé un abanito también para ver si nosotros también lo ayudamos, porque él, según la buena persona, la contienda anterior nos ayudó, inclusive a la vía también, que estaba pésame en ese tiempo, nos dio arreglarlo. ¿Cómo ha visto usted la aprobación de este presupuesto que el día de ayer, mediante sesión extraordinaria, aprobó el gobierno autónomo descentralizado para el fomento al turismo, también fomento cultural, Carnaval 2017? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, creo que un poquito más, porque de todas maneras ellos tenían que fomentar también a las parroquias, a los barrios, donde hacemos turismo. A nosotros no nos toman ni en cuenta, no nos toman ni en cuenta que tranquilamente ellos podían adesentar los sectores, dejar adesentando y nosotros podían poner un artista y damos vida a todos los sectores turísticos, no solamente centrarse en la cabecera cantonal y nada más, y botar todo, todo acá, como que si acá nomás fuera población. Todos somos personas que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.